¡Hola a todos mis amores hermosos! Espero que estén muy muy bien. Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Mis amores, el día de hoy vamos a estar haciendo un video reacción al trailer. Y aparte vamos a estar tratando de ir analizando de a poquito todas las cosas que vamos a ir encontrando. En este trailer. Así que chicos estén muy atentos. Vamos a estar ingresando al Toca Mix mientras carga. Como podemos ver, ahí cargó. Bueno, vamos a ver. Podemos ver a tres personas. Me encantó, me encantó esta niña. Miren el lunar ese que tiene ahí abajo. Este que tiene acá. Acá. Me encantó. Me encantó ese lunar. Está divino. Y las pecas. Están divinas. Y bueno, tenemos el crumpe. Tenemos el cartel de que está divino. Símbolo de amor y paz. Fragancias. Qué buena la riñonera cruzada. Me encantó. Divina, divina. Bueno, ahora sí vamos a estar viendo juntos este trailer. El nuevo trailer de la nueva actualización. Para ver de qué se trata. Y vamos a analizarlo un poquito a fondo. Veamos, veamos, veamos. Ah, bueno. Esto es. Esto es que anda con super lag. Esto lo habíamos visto ya la otra vez. Recuerden que lo habíamos analizado. A ver cómo va a ser. Oh, qué bueno. Me gustó el símbolo. Me gustó mucho. Bueno, tenemos varias cosas. Bueno, dice algo diferente. Está llegando. Bien. Ok, nuevo cartel. Hay un cartel nuevo. Afiches. Podemos ver afiches. Cartel de que se vende. Nuevos cafés. Miren esas cosas decorativas, chicos. ¡Wow! ¡Cuántos carteles! Cartel de que está abierto y cerrado. Me encantó. ¡Uy! ¡Qué bueno que está! Sí, sí. Definitivamente tenemos que hacer algo con esto. Definitivamente. ¡Mmm! Oh, me parece que no le gustó. Me parece que o está enamorada o algo por el estilo. ¿Qué? ¡Está robando las cosas! ¡En serio! Un crumpet ladrón, chicos. ¡No! Miren, nuevas recetas. ¡Ah, no! Bueno, el otro seguramente es mezclando cosito con la frutilla. ¡Está buenísimo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Divino! ¡Divino! Vamos a poder juntar muchas cajas. Esto se... ¡Ah! Es una nueva casa. ¡No! ¡Es una nueva casa! ¡Es una nueva casa, chicos! Y vamos a poder crear lo que queramos. ¡No! ¡No me... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Es fantástico! ¡Vamos a poder hacer más de una tienda, chicos! ¡No! ¡Me enamoré! ¡Ay! ¡Que estás buscando una fragancia para tu enamorada! ¡Ahí están los chicos comprando cosas para las chicas, las chicas comprando cosas para gustarle más a los chicos. ¡Ay! Parece que lo rechazó. ¡No! Parece que no lo rechazó, chicos. ¡Ay! ¡Qué bueno que está! ¡Miren! ¡Una verdulería! ¡Uh! ¡Miren qué bueno que está! ¡Ay! ¡Se tomaron de la mano! ¡Aww! No, me encantó. ¡Me encantó! ¡Que den shock! ¡Es una nueva casa! ¡Yo pensé que era un nuevo paquete! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡Es una nueva casa, chicos! ¡Estoy choqueadísima! ¡No! ¡Paren! 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 ¡Vamos a rebobinar un poco! ¡Vamos! ¡Vamos a rebobinar un poco! ¡Vamos a rebobinar un poco! ¡Me parece que te voy a rebobinar por completo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Tengo que ir poniendo pausita! ¡Voy a ir poniendo pausita! ¡A ver! ¡Ahí tenemos! ¡Bueno! ¡Pero que quería poner pausa! ¡Dije! ¡Ay! ¡Miren! ¡Miren! ¡Bien! 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 Bueno, ahí se vio algo, ¿no? ¡Se logró ver algo! ¡Se logró ver algo! ¡No! ¡No puedo creer que sea una casa! ¡No! ¡No me lo esperaba! ¿Por dónde estaría? ¡Más o menos por acá era, ¿no? ¡Más o menos por acá! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí creo que era más o menos por acá! Estoy segura que la vi La vi, la vi, la vi, vi que era, vi que era una casa Vi que era una casa Y quiero mostrárselo a todos A ver Bueno, acá nos muestra que podemos agarrar las cosas de nuestra casa que tengamos Por ejemplo ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Quieta! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡Chicos! ¡Es... ¡No! Es fantástico Es fantástico Es fantástico Es asombroso 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 O sea ¡No! ¡Me encantó! ¡Me encantó esto! ¡Es la nueva casa! ¡Vamos a hacerle un pequeño zoom! ¡No! Está buenísimo No, no, no Me enamoré 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 ¿Dónde voy a poner la tienda de lo que yo quiera vender ahí? Y aparte me voy a mudar Ya está Ah, puedo poner la tienda al lado de mi casa A unificarlas ¡Uh! ¡Qué bueno que está! ¡Oh! Quiero que me dejen en comentarios De qué le gustaría que se tratara Tenemos para hacer pareciera como cuatro tiendas ¿Vieron? Vamos a ir poniendo mientras Pero pareciera que son cuatro las tiendas que podemos llegar a abrir Quiero que me dejen en comentarios De qué le gustaría que fueran esas cuatro tiendas Esa una Ahí tenemos una Dos Bueno, el patio de comidas Tres No, el último sería como depósito ¿No? El último sería un depósito Tres tiendas Quiero que me dejen en comentarios ¿Qué tienda les gustaría que estemos haciendo? Quiero que me lo dejen ahora Ya mismo Ya Acá bajito En los comentarios ¿Qué tipo de tienda les gustaría que estemos creando acá? En Toca Life World Ya lo necesito saber Me enamoré Me enamoré No, es ¡Mmm! ¡Mmm! Esos batidos se ven Deliciosos Deliciosos Deliciosísimos No sé Me dan ganas A mí me dan ganas de tomarlo Miren, una tienda de mascotas Una verdulería No, no, no Es fantástico Es Fantástico Chicos Me encantó Me encantó Me encantó No 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 quiero esperar más Quiero que salga Quiero que salga Chicos Quiero que salga Ya 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 Chicos Está fantástico Está fantástico Increíble Mis amores Espero que les haya gustado Este video Este video Reacción Al nuevo trailer En el Toca Life Mix Sobre la nueva actualización Es Increíble Es increíble Es más de lo que esperaba Primero Era Un Un local Después No Un paquete Ahora resulta que es también una casa No Es fantástico Es Fantástico Mis amores Recuerden Que los quiero mucho Si les gustan los videos De Toca Life World No se olviden Suscribirse Dejar like Comentar Y compartir Para que siga creciendo Esta hermosa familia Y no se olviden De activar la campanita Para no perderse Ningún video Ya saben Que los quiero muchísimo Nos estamos viendo En un pequeño ratito Nada más Chau Chau Si te ha gustado El video No olvides Dejar like Comentar Y compartir Para que siga creciendo Esta familia See ya ¡Gracias!